Es una vacunita natural, verdad, para el bebé. Toda esa defensa que la mamá ha adquirido a través de su vida, verdad, y esa memoria inmunológica se la puede transmitir al bebé, mientras también el sistema inmunológico del bebé comienza a desarrollarse. Esta feria se está realizando en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se realiza del 1 al 7 de agosto cada año. Eso es para conmemorar la firma que se hizo entre la Organización Mundial, la UNICEF, y organizaciones asociadas para promover la lactancia materna en el mundo, ya que la lactancia materna trae grandes beneficios no solo para el bebé, sino también para la madre. Pero en la medida de que esta lactancia sea exclusiva, garantiza ese éxito durante este proceso en la primera infancia. Es muy importante que las madres tengan un conocimiento muy amplio, ya que aquí se les estará dando conocimiento sobre los diferentes beneficios, sobre las diferentes proteínas que estas madres deben de consumir. Así mismo, estamos planteando diferentes cuadros, los cuales les estaremos explicando las técnicas correctas, el cual la mamá debe de poner a su bebé en una correcta posición, ¿verdad? Mi nombre es Carla Mendoza, estudiante de tercer año de la licenciatura en enfermería. El enfoque de esta actividad es para fomentar que todas las madres le den de lactar a su bebé, ya que es una vacuna natural que todo bebé debe de tener, y esto le va a ayudar a prevenir muchas enfermedades a lo largo de su vida. Y también, ¿verdad?, como Universidad Gerardo Barrio, queremos que la sociedad salvadoreña tenga una salud más adecuada, ¿verdad?, conforme a los estándares que amplía la Organización Mundial de la Salud.